Buenas señoras y señores, Juan Carlos Girauta que está siendo una de las personas públicas más relevantes en estos momentos contra Pedro Sánchez y el golpe de estado que está realizando con los partidos separatistas es noticia porque ha sido fichado oficialmente como tertuliano y colaborador en Informa Radio y participará una vez a la semana en el programa de Javier García Isaac en la boca del lobo el ex de Ciudadanos y uno de los fundadores de la asociación Pie en Pared ha tenido una semana agitada en los que ha abandonado los medios de comunicación donde estaba trabajando hace años como ha sido el caso de Radio que era tertuliano en el programa de Federico Jiménez Los Santos que sus diferencias con el director fueron tan fuertes que decidió irse en concreto fue el continuo ataque de Los Santos a Vox y la defensa férrea de Girauta al partido de Santiago Abascal eso Federico no lo aguantaba y estallaba hasta que Girauta le dio un portazo en las narices al director de la mañana de Radio el otro medio que ha abandonado fue ABC, se hablaba de que el periódico había perdido la esencia que le gustaba a Girauta con una línea editorial muy distinta y que deriva a la izquierda que a Girauta no le gustaba por lo que del diario de ABC se ha ido a escribir al digital el debate y como tertuliano ha dejado a un cansino y mezquino Federico Jiménez Los Santos que lo tenía harto al pobre para recalar en la tertulia del programa de Javier García Isaac en estos momentos que corren por España nos hace falta a Juan Carlos Girauta más que nunca pues está siendo uno de los personajes públicos que más está defendiendo el estado de derecho y la constitución de las garras de Pedro Sánchez y sus socios separatistas estaba claro que Girauta no se iba a esconder y aparte de escribir en el digital el debate necesitaba un micrófono para ser el altavoz de muchos españoles y ha decidido escoger el programa de Javier García Isaac en la boca del lobo bueno hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado escribir un comentario si quieres siempre de dar respeto dar un buen like y suscribiros muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal y bueno hasta la próxima noticia amigos